...capital del Bío Bío, Nelson Ojeda, hoy día viene con lo insólito usted. Y otra información nos trae además de este socavón túnel que estábamos viendo más temprano. Sí, correcto, porque nos mantenemos acá en sitio el suceso de este túnel que ya dábamos cuenta hace algunos minutos, pero los invito a que cambiemos de información siempre en el ámbito policial. Esta vez provincia de Bío Bío, sector de la Precordillera, comuna de Los Ángeles. Una denuncia anónima a Carabineros se da cuenta de que en el sector de los Altos del Laja, en un inmueble había algunos movimientos que llamaron bastante la atención por parte de terceros. Cerca de 20 autos constituidos en pleno horario de toque de queda en este inmueble que ustedes ya están viendo en imágenes. ¿Qué es lo que ocurre posteriormente? Tras la llegada de los equipos de Carabineros, advierten las personas que estaban en el interior de que venían llegando los equipos policiales y comenzaron de forma inmediata a arrancar. De ahí este grupo se logra dar con 10 de estas personas que están participando. Ahí están viendo en imágenes también las evidencias. Están participando de un casino clandestino de apuestas. Pleno sector de los Altos del Laja, acá en la región del Bío Bío. De este grupo que logra arrancar, como lo decía, se logró dar con algunos de estos participantes, 10 personas, 8 hombres, 2 mujeres, una de ellas, una menor de tan solo 17 años de edad. Todo esto claramente significó un amplio operativo policial que terminó también con las comunicaciones al Ministerio Público como también a la Autoridad Sanitaria, entendiendo que se pasó a llevar toda reglamentación en el contexto de la pandemia del COVID-19 acá en la región del Bío Bío. Muchachos. Sí, Nelson, a ver, esta cuestión de los casinos clandestinos ya está bastante extendida en muchas partes y en muchas ciudades de nuestro país, pero yo quiero volver un segundo nomás.